Empiezan a madurar las primeras variedades de parchita, de maracuyá, pasiflora. Y nada, la verdad que este año la fruta es una pasada, o sea, vienen bastante cargadas de fruta. Siempre la verdad que con polinización manual, porque ya la verdad que no está bien adaptada a los insectos que habitan en Canarias, entonces para tener fruta grande y llena de pulpa, pues hacemos polinización manual. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que sobre todo en la vertiente sur de la isla de Tenerife, pues el clima cada vez es subtropical, por lo tanto tenemos que plantar cultivos subtropicales, que es lo que se da bien y prácticamente, por ejemplo, en el caso de la parchita, pues no le hacemos nada, o sea, no lleva ningún tratamiento fitosanitario, o sea, es verdad que a veces el amor a algún trip o algo le pica, pero bueno, que para autoconsumo la verdad que el tamaño que tienen es espectacular. Hay que tener en cuenta una cosa, de que la partita sí es climatérica, o sea, la podemos cortar media pintona y después se va madurando. En el caso, por ejemplo, de la pitaya no es climatérica, o sea, eso significa que una vez que la cortemos, su proceso de maduración para. Eso es una cosa muy importante a tener en cuenta.